Concierto totalmente confirmado, festejando el Día del Padre, te presentamos a Jenny Rosero. Pero si un día tú me llegas a traicionar, le haré pagar por cada lágrima que yo... ¡Jenny Rosero! En la discoteca Baracoa, Plaza de Toros, La Cubierta de Leganés, Metro Sur, Línea 12, Casa del Reloj, Domingo 17 de Barzo, Apertura de Puertas, 11 de la Noche, Entrada General, 10 euros, info al 602-631-813, Patrocina, Felux Video TV Productions, Jenny Rosero, ¡en concierto!